Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque Dios quiso tenerte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste el abrazón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos no encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Sin tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión Sin tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un Señor No hay otro igual Gracias Gracias.